Buenas, muy bien, hoy hablaremos de un tema que es muy importante para la humanidad en este momento, que es la pérdida de nuestra biodiversidad. Entonces voy a empezar esta conferencia con una frase que se le atribuye a Albert Einstein y dice que sin las abejas al hombre solo le quedarían cuatro años de vida, sin ellas no hay polinización, no hay flores, no hay animales, no hay gente, no hay nada. Sin embargo, esa frase realmente no fue acuñada por Einstein, sino que se le atribuye realmente a Mark Twain. Mark Twain es el nombre artístico de un escritor muy famoso norteamericano, su nombre real era Samuel Clemens y escribió el famosísimo libro Tom Sawyer. Muy bien, entonces la historia que les voy a contar es una de mi niñez, en la cual mi padre trataba de educarnos para que fuéramos las mejores personas posibles. Entre una de las cosas que más le preocupaba a mi papá era que fuéramos pesimistas. Entonces me contaban la historia de un niño pesimista y un niño optimista, al cual el niño Jesús les había traído un regalo de Navidad, traído el niño, ¿sí o qué? Y la manera como los niños se comportaron acerca de ese traído de Navidad ilustraba para mi padre en particular cómo era el pesimismo y el optimismo. Entonces la historia va que al niño pesimista le trajeron una bicicleta, mientras que al niño optimista el niño Jesús le había traído un cagajón de caballo, ¿ok? Para mí ya la historia empezaba un poco extraña por ahí, porque pues cómo era posible que el niño Jesús fuera tan injusto que le diera un cagajón de caballo a uno y una bicicleta al otro. Sin embargo, mi papá lo que intentaba decir era que el niño pesimista pensaba que con la bicicleta que le había traído el regalo, él se iba a caer y se iba a porrear. Mientras que el niño optimista, a pesar de que le había traído un cagajón de caballo, decía, ah, era un caballito y se voló. Y pues obviamente yo, muy niño, muy impresionable como todos, realmente no entendía muy bien qué era lo que estaba tratando de decir mi padre. Solamente atinaba a pensar que el niño Jesús era una persona muy injusta. Y esa es la manera como mi mente funciona. Realmente lo del pesimismo y del optimismo nunca caló. Pero pues así es la historia. Entonces, hoy vamos a hablar mucho sobre el pesimismo y el optimismo y cómo ninguno de los dos realmente aplica, sino el realismo. Qué es lo que está pasando en realidad en el ecosistema y por qué debemos preocuparnos muy, muy, mucho por lo que está pasando. Muy bien. Entonces, yo siempre trato de dedicarle esto a algún científico o a una persona que yo admiro. En este caso, le dedico esta charla a José Celestino Mutis, quien fue el director de la expedición botánica, y sobre todo a Salvador Rizo y a Francisco Javier Matiz, quienes eran los ilustradores de esa expedición. Uno de los ilustradores. Eran dos colombianos. Humboldt, Alexander von Humboldt, decía que estas dos personas eran los mejores ilustradores científicos que la ciencia tenía en ese momento de la historia. Muy bien. Entonces, mi nombre es Juan Camilo Jaramillo. Soy biólogo marino. Tengo una maestría en ciencias del mar de la Universidad de Miami. Me desempeño como consultor, como geógrafo entusiasta y también soy profesor en un par de universidades locales. Muy bien. En mi carrera como científico he publicado cositas por aquí y por allá, sobre todo en los aspectos de la biología marina. Y también es preciso aclarar que todas las opiniones expresadas aquí son exclusivamente mías y no comprometen a nadie. Y las cuentas bibliográficas son debidamente citadas. Todo esto está apoyado en la literatura científica revisada por pares. No son inventos míos. Muy bien. Entonces, a estas conferencias las he dado por llamar Stand Up Tragedy porque realmente estoy hablando de una tragedia. Es una parodia a lo que se llama la Stand Up Comedy, que es básicamente un señor que se para a decir chistes. Yo no voy a decir chistes. Voy a hablar de una tragedia. Por eso mi Stand Up es tragedia. Tragedy. Y cuando hablo de freestyle, quiere decir que básicamente mi lenguaje es coloquial. No me restrinjo para hablar. Hablo como si estuviéramos hablando en la calle porque así es que la gente entiende. Muy bien. Y pues obviamente como reír y decir groserías sirve para aliviar el dolor, a lo mejor se me escapa una que otra grosería. ¿Ok? Muy bien. Igualmente utilizo el sarcasmo como una herramienta educativa muy poderosa y se ha comprobado que el sarcasmo aumenta la creatividad o por lo menos eso dice un estudio. Entonces, pues en aras de la creatividad voy a ser también sarcástico. Muy bien. La situación lo amerita porque es tan grave que hay que reírse un poco de ella, ¿no? Muy bien. Esta conferencia se llama Adiós a la diversidad y se trata sobre la realidad de la crisis biótica actual. Crisis biótica, los ecólogos le llaman a una disminución progresiva y constante de la biodiversidad en el planeta. Ha pasado muchas veces, ha habido muchas crisis bióticas globales y ahora estamos inmersos en una de ellas. Entonces, pues, de eso es lo que vamos a hablar precisamente hoy. Muy bien. Entonces, la primera vez que me vi, digamos, enfrentado al problema de la extinción era cuando trabajaba en la Universidad de Miami y con frecuencia hacíamos salidas de campo a la costa oeste del estado por una carretera que se llama la I-95. Perdón, la I-75. Entonces, o la 5-95 en Miami. Esta carretera es de unos 160 kilómetros de un lugar del estado al otro. Estaba con unas barandas, unas mallas para evitar que este animal, la pantera de la Florida, que es una especie, es una subespecie de puma, de león americano, está muy, muy, muy amenazada, a punto de extinción. En aquella época habían solamente 55 individuos y el estado de la Florida decidió protegerlos haciendo, claro, porque las carreteras se están atravesando por todo su ecosistema. Este ecosistema se llama el ecosistema de los Everglades y, pues, estaban los carros, las estaban atropellando. Entonces, decidieron poner una malla de 160 kilómetros continua de un lado al otro del estado para evitar que las panteras se atravesaran en los carros y, pues, murieran en ese intento. Entonces, además de las mallas, pues, no se les puede interrumpir el flujo dentro de su propio ecosistema. Entonces, debajo de las carreteras había unos túneles que no solo las panteras, sino toda la fauna podían atravesar de un lado a otro. Ahora, la inversión que hizo el estado de la Florida en ese entonces fue de 50 millones de dólares, o sea, más o menos un millón de dólares por cada animal sobreviviente en ese momento. Lo cual quiere decir que el estado de la Florida estaba muy interesado en proteger una especie. Ahora, esta especie en particular. El problema es que la extinción no se considera a una especie extinta cuando muere su último individuo, sino que genéticamente se considera una especie extinta cuando hay menos de 5 mil. Especialmente en los mamíferos, cambia para distintos grupos animales, pero en los mamíferos cuando hay menos de 5 o 4 o 5 mil individuos, ya el acervo genético no es suficiente para mantener una población viable. O sea, básicamente se empieza a crear un círculo de incesto y eso deriva en la degradación, digamos, genética de la misma especie y en su eventual extinción. Entonces, pues, de todas maneras, a pesar de que solamente había 50 individuos, el estado no quería ser responsable de que se extinguiera esa pantera y ahora la población ha aumentado, lo cual es bastante, digamos, es bastante positivo. Sin embargo, sin embargo, como les digo, 5 mil animales deben ser más o menos el mínimo de una especie para que tenga flujo genético. 50 o 100 animales ya es considerado como una especie extinta. Ahora, esto es una historia basado en la cruda realidad. ¿Ok? Básicamente, voy a mostrarles cómo los humanos hemos enfrentado a la naturaleza de una manera caótica, desordenada, cruel y por eso tenemos a nuestro ecosistema en la situación en la que estamos. Entonces, los japoneses que cazan ballenas y las matan, los atropellamientos en las carreteras de los cuales hay millones y millones y millones de animales que mueren al día en todo el mundo por esta causa y todo esto se podría resumir en un titular del periódico que vi haciendo mucho que dice que entre mejor le va a los humanos, peor le va a la naturaleza. Esto parece ser una regla en este momento, entre más bienestar tenemos los humanos, menos ecosistema y más duro es para la vida salvaje. Muy bien, entonces, lo primero que habría que definir en esta conferencia es qué es una especie, que es una de las preguntas que me hacen mis estudiantes con mucha frecuencia. Parece una pregunta sencilla de responder y lo es, pero en realidad los biólogos y los ecólogos tienen muchas definiciones de especies. Hay especies biológicas, evolutivas, morfológicas, filogenéticas, ecológicas, nominalistas, etcétera. No me voy a molestar explicando cada una de ellas, pero sí podríamos, digamos, resumir en que una especie se define a menudo como el conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de entrecruzarse y de producir descendencia fértil. Esto quiere decir que para que una especie se considere especie deben ser animales que se pueden, que pueden procrear y producir hijos que también se pueden procrear. Por ejemplo, que es distinto, por ejemplo, a un híbrido. Entonces, por ejemplo, una mula que proviene de los caballos y de los burros, los caballos y los burros se pueden procrear y tienen, digamos, descendencia, pero la descendencia, que son las mulas, no es fértil. Y por eso las mulas no se consideran como una especie, sino como un híbrido. Entonces, especie es básicamente aquel grupo de animales que se puedan reproducir y tener descendencia fértil entre ellos mismos. Muy bien. Entonces, los animales han sido clasificados por la biología en un sistema, en este caso el sistema se le llama el árbol de la vida, en el cual pues todo empezó desde un organismo primario y eso dio origen a las bacterias, los arcaeas y a los eucariotas que somos nosotros. nosotros somos de esta rama donde están las plantas y los animales, por acá están las bacterias y otras cosas y nosotros que estamos en el reino animal pues somos una de esas, los mamíferos somos una de esas pequeñas ramas del árbol. ¿Ok? Entonces, hay otras maneras de representar el árbol de la vida. Esta salió hace muy poquito publicada en la revista Nature y es digamos otra manera de expresar cómo es que nos distribuimos las distintas especies en el ecosistema de la Tierra. Muy bien. Entonces, pues digamos que es también necesario describir qué es la biodiversidad. ¿Cierto? Entonces, como su nombre lo indica, pues la biodiversidad es la diversidad de la vida, no es más. Pues, eso está en Wikipedia, hay definiciones, se le atribuye a distintas personas el acuñamiento tal de la palabra, sin embargo, en consenso se ha aceptado que el doctor Edward O. Wilson, quien ha escrito muchos libros sobre biología y evolución, a él le llaman el doctor hormiga porque es especialista en hormigas, todavía está vivo, el doctor Wilson en el año 85 acuñó el término después de un foro nacional sobre la diversidad biológica y cuando se publicó el libro en el año 88 en las memorias se le llamó biodiversidad y desde ese entonces se está utilizando el término biodiversidad como o sea, no es un término muy antiguo, es un término relativamente moderno. Muy bien, entonces, debe haber, lo primero que nos vamos a hacer aquí es una pregunta, aunque ya la respuesta se las voy a dar inmediatamente, nos vamos a hacer una pregunta, ha comenzado una sexta extinción, una extinción, la sexta extinción, ya vamos a hablar un poco más de eso, se refiere a una extinción masiva de animales y plantas que hay en curso en este momento y como su nombre lo indica, pues es la sexta porque ha habido cinco anteriores, realmente ha habido muchas más, 20 algo, pero cinco grandes y por esto se le llama a esta la sexta extinción porque es la sexta extinción de plantas y animales de tamaño suficiente para preocuparnos bastante. Muy bien, entonces, ha empezado la sexta extinción, la respuesta rápida es sí, es una cosa que está sucediendo en este momento, los mamíferos están amenazados, los reptiles, los peces, las plantas, los insectos en particular son un grupo que está muy, pero muy amenazado, entonces la respuesta está corta a esa pregunta sencilla decía ha empezado o no la sexta extinción es sí, ya está en curso la sexta extinción, ahora esto se lo preguntan los periódicos, los periodistas quienes no son expertos en biología o pues la mayoría no, no se atreven a decir empezó la sexta extinción o estamos metidos en medio de una extinción masiva, no, siempre se lo plantean como una pregunta, preguntándoselo y esto pues causa un poco de confusión en las personas porque el modo pregunta hace que las personas duden de si en realidad si está sucediendo o no, lo cual es contraproductivo para poder solucionar este problema, en otros medios de comunicación no se hacen la pregunta sino que dicen se aproxima, pero la verdad es que esto no está aproximado, estamos hasta el cuello metidos en esta extinción, pero pues vuelve y juega los medios de comunicación sin mucho conocimiento real sobre esto tratan de plantear esto como si fuera una posibilidad no una realidad y es lo que yo les voy a comprobar hoy es que es una realidad. Muy bien, entonces la extinción actual que se llama la extinción del holoceno es la sexta extinción se le considera la sexta extinción y también se llama la extinción del holoceno porque coincide con la época del holoceno en el que los humanos hemos estado apretando los tornillos o estirando los cauchos de la naturaleza eso pasa más o menos desde hace unos 10.000 años que se inventó la agricultura ya vamos a entrar en un poquito más detalle de eso. Ahora la mayoría de las personas están muy preocupadas por la extinción de los mamíferos los osos polares los tigres que son cazados las pobres ballenitas que los japoneses cazan todavía para comer los elefantes en el África y la razón por la que somos tan empáticos con una especie mamífera es porque somos mamíferos nosotros mismos o sea ellos tienen lo mismo que nosotros ojitos nariz boca manos y patas ok entonces tenemos empatía porque somos cercanos en el árbol de la vida sin embargo los animales que más se están extinguiendo realmente son los insectos que son además los más abundantes en el planeta son es el grupo más biodiverso que hay en el planeta y ya vamos a hablar un poquito de eso para ilustrar esto les puedo mostrar que más del 75% de los insectos voladores en las áreas protegidas en áreas protegidas en Alemania en este caso de este artículo se han ido en los últimos 27 años o sea en las últimas tres décadas el 75% de las poblaciones de insectos en las zonas protegidas de Alemania desaparecieron y esto es una catástrofe realmente eso quiere decir que hay una extinción masiva por lo menos de insectos ya muy clara allá afuera en que se puede describir y definir cierto muy bien entonces también es muy claro que el 52% de las poblaciones silvestres de vertebrados o sea lo que son leones tigres dantas de anteojos etcétera los animales terrestres vertebrados desapareció la mitad de ellos desapareció en los últimos 40 años eso quiere decir que yo nací cuando había el doble de animales salvajes allá en la naturaleza en solo corta vida ha disminuido más del 50% más de la mitad de los de los animales se han ya desaparecido muy bien entonces y el 43% de los insectos lo cual pues como les digo es bastante peligroso porque los insectos son muy importantes ecológicamente en nuestro ecosistema muy bien entonces la manera digamos de ilustrar esto para las personas que entiendan lo grave que es este problema es este pequeño video que tengo acá en Medellín no hace mucho tiempo hace unos 20 o 30 años en todas las luces de la calle podía verse un revoloteo de polillas cucarrones y muchos insectos sin embargo si ustedes son buenos observadores pueden esta misma noche mirar a la calle y ver las luces para entender que ya esto este fenómeno no sucede porque la disminución ha sido dramática casi de la mitad de todas las poblaciones de insectos en el mundo entonces ya estas cosas no pues no se ven ahora se cree que una de las razones por las cuales los insectos han desaparecido es entre otras las luces las luces que los atraen de la noche de manera no natural y esto hace que se cansen se mueran y se empiecen o se estén extinguiendo muy bien entonces una de las preguntas que hay que responder es básicamente para poder saber cómo está ocurriendo la extinción es preciso saber cuántas especies hay en el planeta entonces esa pregunta ha sido una pregunta digamos que la biología siempre ha intentado responderse pero solo hasta ahora en la última década los científicos han podido darle solución a este a este misterio entonces entre ellos es un científico colombiano que se llama Camilo Mora él trabaja en la Universidad de Hawái y su especialidad son datos bases de datos gigantes con las cuales se pueden averiguar cosas muy importantes de funcionamiento del ecosistema entonces él y unos colegas de la Universidad de Hawái decidieron averiguar decir bueno listo vamos a averiguar cuántas especies deben haber en el planeta y porque por ejemplo cuando yo estudiaba no se sabía realmente si había un millón de especies o 100 millones de especies había un rango muy alto de de este número entonces pues había que digamos enfocarse para poder responder esa pregunta y Camilo y compañía decidieron hacerlo entonces les voy a mostrar un par de cosas que son muy interesantes porque pueden aclarar esta pregunta entonces lo que ellos encontraron este es un resumen gráfico de lo que encontraron lo primero que encontraron es que hay muchas especies muchas más especies en tierra que en el mar todo esto cafecito son las especies basadas en la tierra y este azulito son las especies basadas en en el mar o que tienen su ecosistema es el mar entonces como pueden ver hay muchísimas más especies en tierra que en el mar otra cosa muy importante de comprender aquí es la el hecho de que hay también muchísimas más muchos más animales en tierra y el mar que plantas hay más o menos unos 7.7 millones de animales pero sin embargo solamente hay unas 290 mil o 300 mil especies de plantas entonces como les estaba diciendo Camilo Mora y sus colegas encontraron que hay muchos más animales que plantas en el planeta otra de las de los descubrimientos que hicieron es que dentro de los animales multicelulares y superiores como nosotros superiores no en el sentido de la palabra que seamos mejores sino que somos estamos vamos a repetir esto muy bien esto muy bien y otra de las de los descubrimientos de ellos es que como podemos ver aquí entre los cordados los cordados somos nosotros básicamente hay los insectos son los más abundantes básicamente hay muchos más insectos que cualquier otro tipo de animal esta parte de la gráfica significa que son animales todavía por descubrir se estima que están allá y estos que ya están descritos o sea como pueden ver hay muchísimos insectos todavía sin describir pero comparados con otros animales con los hongos con los cordados que somos nosotros y con las plantas como pueden ver hay muchos insectos entonces entre esos insectos los más abundantes son los coleópteros o sea los escarabajos es el grupo uno de los grupos más abundantes en la naturaleza más biodiversos de la naturaleza y entre los vertebrados que somos nosotros entre los cordados los peces son los más abundantes hay unas 40.000 especies de peces mientras que nosotros que somos mamíferos no pasamos de 8 o 10.000 especies muy bien entonces la respuesta de Camilo y compañía fue que hay más o menos unas hay más o menos unas 8.7 millones de especies en el planeta esto es sin contar bacterias y virus que a propósito los virus realmente no se sabe si están vivos o no pero eso es otra historia otra conferencia otra o otro cuento muy bien de esas 8.7 millones de especies la ciencia solamente ha descrito más o menos un 20% lo cual es muy poco obviamente la mayoría están sin describir y sin descubrir muy bien este artículo que escribieron ellos es cuántas especies hay allá en la tierra y en los océanos está disponible de manera gratuita en internet si alguien desea profundizar en este súper interesante tema de la biodiversidad muy bien entonces se sabe que hay es muy claro ya que el 99% de las especies de todas las especies que han existido ya se extinguieron lo cual quiere decir que la extinción es un hecho es una realidad biológica todos los animales eventualmente se extinguen entonces pues eso es muy importante tenerlo en cuenta porque lo que está pasando ahora a pesar de que siempre pasa las extinciones pues hay razones para ello en algunos casos son volcanes meteoritos lo que sea y en este caso pues somos nosotros los causantes de esa extinción que es donde vamos a profundizar entonces la tierra tiene más o menos unos 4 mil y pico de millones de años y la vida evolucionó hace más o menos unos 3.8 millones de años o sea casi que inmediatamente después de haberse formado la tierra entonces ha habido muchas extinciones en esos 4 mil millones de años de hecho más o menos unas 25 de gran tamaño y unas 5 que son las extinciones masivas que se llaman entonces de esas pues están la extinción del ordovísico la extinción del nevónico la extinción del finlanderpérmico que fue la más digamos grave de todas casi todo se murió en aquel entonces hace 250 millones de años y finalmente está en la extinción bueno la del diásico burásico la que extinguió a los dinosaurios hace unos 65 millones de años y finalmente la que está en curso en este momento que es inducida por los humanos por nosotros mismos la sexta extinción se llama eso muy bien entonces vamos a ver esto ah bueno para reenfatizar un poco el tema de las extinciones pues en todas partes en internet como les digo ha habido unos 25 eventos de extinción registrados en el récord de los fósiles pero las seis grandes son como ya les dije la del devónico la del ordovísico pérmico y las otras para finalmente estar en la sexta extinción que se llama la extinción del horoceno y cuya causa es presumiblemente los humanos realmente esa esa palabra presumiblemente ya hay que dejarla de usar es causada por los humanos muy bien entonces para verlo de manera un poco más gráfica esas últimas seis extinciones grandes han ocurrido desde que la biología evolucionó en organismos multicelulares por la mayoría del tiempo de la evolución de la vida por tres mil y pico millones de años los animales eran o los organismos eran unicelulares pero hace más o menos unos seiscientos millones de años un evento que no es un evento sino un proceso realmente al cual se le llama la explosión cámbrica porque básicamente de animales unicelulares se pasó a animales multicelulares de una manera muy rápida y la la diversidad aumentó muchísimo después de del cámbrico entonces las extinciones grandes han sido ordovísico devónico la del pérmico que ha sido la mayor la del triásico la del cretásico y cada una ha tenido digamos unas causas diferentes en algunos casos fue volcánico meteoritos y otras causas que no vamos a detenernos acá pero lo que yo quisiera que pusiera atención es que la extinción del final del pérmico fue la más terrible de todas y se cree que más o menos un 96% de todas las especies que habían vivas en este momento en el planeta se extinguieron ok sin embargo la biodiversidad ha estado aumentando consistentemente desde entonces con varios eventos de extinción como este el último de todos que fue el impacto de un meteorito en la península de Yucatán en México pasó hace unos 64 o 65 millones de años y fue el causante de la extinción entre otras de los dinosaurios y lo que permitió que nosotros los mamíferos nos apoderáramos por decirlo de alguna manera del planeta muy bien y ahora estamos en este punto en el cual los humanos estamos causando la sexta extinción que es exactamente de lo que estamos hablando y las razones son muy similares a las razones de la peor extinción de todas que fueron causadas por por volcanismo que aumentó el CO2 en la atmósfera el CO2 hizo que el metano se calentara y se evaporara de los océanos por decirlo de alguna manera y aumentara mucho más la temperatura causando una extinción masiva y más o menos eso es lo que está pasando en este momento en la naturaleza el CO2 lo estamos aumentando y ya hemos extinto más o menos un 15% de las especies en el planeta lo cual es considerado como una extinción masiva muy bien muy bien entonces uno de los conceptos que tenemos que revisar antes de continuar es cual es la tasa de extinción de fondo que es lo que quiere decir esto cual es el número de especies que se extinguían anualmente antes de que aparecieran los humanos en el planeta hace más o menos unos 100 o 200 mil o 200 mil años este índice se expresa en especies extintas por millón de especies por año especies extintas por millón de especies por año es un índice y como todos los índices es abstracto pero da a entender más o menos cual es la velocidad a la cual se están extinguiendo los organismos ya sea actualmente o en el pasado muy bien entonces es claro que una especie dura en el planeta no para siempre no hay especies inmortales por decirlo de alguna manera sino que todos los grupos animales evolucionan están un tiempo en el planeta y luego se extinguen por X o Y razón ¿cierto? se conoce entonces que una especie dura en el planeta más o menos entre 1 y 10 millones de años dependiendo del grupo animal del cual se esté hablando entonces por ejemplo los mamíferos tenemos un promedio de tiempo de vida en el planeta de más o menos no cada individuo sino la especie como tal dura más o menos las especies de mamíferos duran más o menos un millón de años en el planeta hay otras especies que duran más como los invertebrados marinos que duran entre 5 y 10 millones de años etcétera etcétera pero nosotros los mamíferos duramos más o menos un millón de años en el planeta entonces como llevamos evolucionando apenas más o menos entre 100 y 200 mil años eso quiere decir que vamos sapiens los humanos solamente llevamos entre un 10 y un 20% de lo que nos correspondería estar en el planeta de acuerdo a los datos de otras especies ¿cierto? sin embargo hasta hace poco se creía que la tasa de extinción de fondo estaba más o menos cuadrada en uno eso quiere decir eso quiere decir que una especie se extingue al año o el índice es una especie extinta por millón de especies por año ¿qué es lo que quiere decir eso? si hay 7 si hay 8.7 millones de especies en el planeta se deberían estar extinguiendo de manera natural sin que nosotros interviniéramos más o menos unas 8.7 especies ¿por qué? porque es 1 por 8.7 por año o sea que 1 por 8.7 da 8.7 especies sin embargo sin embargo esto ya ha sido digamos revisado y ya vamos a elaborar un poco más en esto entonces otro de los conceptos que hay que entender es el que se llama tasa de extinción de fondo actual perdón voy a voy a recapitular aquí la extinción de fondo ahora se sabe que ya que no es 1 sino que es 0.1 especies por millón de especies por año o sea un orden de magnitud menor quiere decir que las especies realmente se extinguen más despacio de lo que se creía y la razón es porque hay muchas especies que no dejan fósiles ya les voy a explicar esto significa que la tasa de extinción de fondo natural natural sin que los humanos intervengan sería de 0.1 por millón de especies por año o sea 0.1 por 8.7 da 0.87 o sea que se debería extinguir de manera natural menos de una especie por año ¿ok? muy bien ahora como les digo los ecólogos han estado muy interesados en averiguar cuál es la tasa de extinción de fondo la tasa de extinción actual en la que nosotros estamos interviniendo y Wilson en el año 2008 él y colegas decidieron que estaban más o menos entre 100 y 1000 especies extintas por millón de especies por año pero como se encontró ya que la tasa de extinción de fondo es realmente un orden de magnitud menor eso quiere decir que la tasa de extinción actual necesariamente tiene que haber aumentado un orden de magnitud entonces realmente debido a los nuevos descubrimientos ya se sabe que no se están extinguiendo entre 100 y 1000 especies por millón de especies por año sino entre 1000 y 10.000 especies extintas por millón de especies por año para aclarar eso ¿qué es lo que significa eso? Significa más o menos ah bueno la razón por la que se disminuyó la tasa de extinción de fondo un orden de magnitudes porque estos chicos de la universidad de Brown encontraron que se había estado subestimando la tasa de extinción de fondo porque hay muchos animales que no dejan fósiles entonces es difícil saber qué existió y qué no existió por ejemplo como las medusas que son la mayoría compuestas por agua y al ser compuestas por agua no deja fósil entonces no se estaban registrando animales que existieron y se extinguieron pero como ya se sabe esto estos chicos escribieron un artículo en el cual se sabe ya que la extinción durante la era de los humanos es mucho peor de lo que se creía entonces si la tasa de extinción actual es entre mil y diez mil especies eso quiere decir que se están extinguiendo entre 8 mil setecientas y ochenta y siete mil especies por año eso es más o menos entre doscientas y doscientas veinte especies por día o sea al final del día de hoy el planeta tiene doscientas especies menos la mayoría no son mamíferos grandes sino insectos los insectos son los que realmente se están extinguiendo masivamente entonces esa velocidad esa tasa o velocidad es comparable o más rápida que en cualquiera de los eventos de extinción masiva anteriores o sea la extinción masiva en este momento es la más grave de la que se tiene de la que se tiene récord entonces por ejemplo la extinción del pérmico la tasa de extinción del pérmico estaba ubicada más o menos aquí la de los dinosaurios más o menos acá sin embargo sabemos que la extinción la tasa de extinción actual es muchísimo mayor que cualquiera de las cinco extinciones de las todas las anteriores extinciones muy bien ok entonces pues es lógico preguntarse cuál es la razón de este problema de este problemón ok y hay múltiples razones yo las voy a resumir en cinco razones y la interacción de esas mismas razones la primera la primera es la pérdida de hábitats la segunda es el cambio climático que es tal vez la peor la tercera es la sobreexplotación de especies y la cuarta el tráfico de especies y las especies invasoras repartiéndose por todo el mundo pero no es cada una de ellas solita ah bueno y la quinta ya la vamos a mencionar es que es completamente distinta a estas cuatro pero básicamente estas cuatro interactuando unas con otras es lo que causa lo que se llama un vórtice de extinción y una extinción final entonces ¿qué es lo que pasa? por ejemplo el cambio climático aumenta los patógenos y reduce la tolerancia de los cambios en los ciclos de vida de los animales eso hace que las poblaciones se reduzcan causando lo que se llama un vórtice de extinción y eventualmente las poblaciones pequeñas terminan extinguiéndose y unas especies que se extinguen arrastran a la extinción a otras y eso se llama una coextinción entonces al final pues toda la combinación de todos estos problemas juntos causan la extinción de los organismos la otra razón la otra razón importante es lo que se llaman las entidades nuevas básicamente lo que la gente conoce como polución que es todo lo que nosotros los humanos hemos inventado en este planeta desde que llegamos desde que evolucionamos y eso incluye pues todo desde una bolsa de plástico un pesticida una turbina de viento cualquier cosa que nosotros artificialmente produzcamos es considerado una entidad nueva y las entidades nuevas están haciendo estragos en la naturaleza en este momento muy bien entonces las razones del problema como ya vimos son múltiples pero es posible segmentarlas en momentos históricos de la naturaleza desde que evolucionamos los humanos hemos sido siempre una un super predador y hemos causado extinciones regionales en todos los continentes en nuestro pasado como cazadores recolectores luego como agricultores cuando aprendimos a cultivar y a domesticar las plantas y los animales y particularmente desde hace unos 200 años cuando descubrimos energía barata y abundante como es el petróleo y el carbón y nos convertimos en digamos en industriales ahí es donde la extinción la sexta extinción masiva se aceleró o sea estaba acelerando entonces hay más o menos yo lo he dividido más o menos en cuatro momentos esos momentos son el descubrimiento de cómo producir fuego nosotros la especie como tal no descubrió el fuego eso lo hizo otra especie anterior a nosotros llamada homo erectus ellos usaban el fuego pero no lo producían sino que lo cosechaban caía un rayo incendiaba un árbol y ellos entendieron que ese fuego podría ser usado para mil cosas entre ellos entre eso asustar a los predadores cocinar la comida y hacer mil cosas ¿cierto? entonces el descubrimiento de cómo producir fuego es fundamental en ese contexto general de las extinciones nos volvimos muy eficientes muy buenos predadores la cacería y la recolección obviamente la invención de la agricultura y finalmente habernos vuelto industriales por decirlo de alguna manera o sea descubrir el carbón y el petróleo muy bien entonces eso ha hecho que la población humana haya sido haya crecido muy pero muy poco muy poco en los últimos 100 mil años casi que un crecimiento muy 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 bajito sin embargo después de que descubrimos los combustibles fósiles la población se bifurcó o la gráfica de la población se bifurcó eso quiere decir que la población estaba creciendo digamos hasta hace más o menos unos 150 años de manera progresiva pero lenta ¿sí o no? y debía haber seguido en esa dirección o sea que si no hubiéramos descubierto el petróleo y la energía seríamos en este momento más o menos unos mil millones de personas sin embargo en este punto de bifurcación encontramos energía barata que nos permitió prosperar y eso ha hecho que la gráfica de la población aumente hasta este momento que somos siete mil setecientas millones de personas entonces esos puntos se llaman puntos de bifurcación digamos cuando descubrimos y dominamos el fuego o cuando dominamos el fuego la sobreexplotación ha sido rampante hemos explotado 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 la naturaleza consistentemente y eso ha hecho que la humanidad prospere por eso entre mejor le va a los humanos peor le va a la naturaleza porque nosotros estamos usando la naturaleza para prosperar ok la deforestación después de descubrir la agricultura pues obviamente una vez descubrimos la agricultura tumbamos los bosques para poder producir comida y más gente y poder alimentar más gente finalmente o en este en este proceso el descubrimiento de los combustibles fósiles más o menos hace unos ciento cincuenta años y por último el último digamos momento de población en la que se disfrutó fue el descubrimiento de los fertilizantes para poder aumentar nuestras producciones agrícolas pero eso también ha hecho que las poblaciones silvestres se desaparezcan ok muy bien entonces vamos a ver una por una de esas razones la primera entonces las primeras extinciones fueron causadas por los humanos hace más o menos unos cien o doscientos mil años que empezamos a evolucionar y ya se ya se sabe que los humanos antiguos los los cazadores recolectaban recolectores usaban fuego para arrumar por decirlo en una especies en el final de un valle o algo allá y allá cazarlas y matarlas para comérselas entonces ninguna otra especie puede hacer fuego y causar esto eso es parte de la razón por la cual somos considerados como super predadores entonces simplemente eso hace que se pierdan los hábitats que haya sobreexplotación que podamos coger más animales de los que realmente necesitamos y es ha sido y fue probablemente la causa de la extinción de la megafauna como los mastodontes el dodo en fin los animales grandes cada que un grupo humano llegaba a un continente nuevo por ejemplo como Australia hace 40 mil años coincide con la extinción de la megafauna son múltiples razones pero los humanos fueron digamos fundamentales en la extinción de la megafauna tanto en Australia como en el norte de Europa y como en Norteamérica y Sudamérica cuando llegamos entonces vamos a traducir esto los cambios en los ensamblajes de plantas y animales en el holoceno que es la época los últimos 10 mil años implican un impacto humano se sabe que estábamos impactando los animales mucho antes de inventar inclusive la agricultura entonces en efecto somos víctimas de nuestro propio cerebro de nuestra inteligencia somos tan inteligentes y tan buenos cazadores super predadores que eso ha hecho que la naturaleza a nuestro alrededor haya sufrido hasta el punto en el que nos está haciendo sufrir a nosotros muy bien las razones del problema la segunda razón es el desarrollo de la agricultura que fue más o menos simultáneo en el mundo entero la agricultura fue inventada probablemente por las mujeres hace más o menos unos 10 mil años en el medio oriente pero fue simultáneamente pasando en otras poblaciones sin contacto unas con otras alrededor del mundo probablemente presumiblemente porque el clima desde hace más o menos unos 10 mil años ha tenido una estabilidad inusual en la historia del planeta el clima ha cambiado mucho pero hace unos 10 mil años ha estado digamos suave tolerable entonces esto nos permitió prosperar porque podemos cultivar comida que no se hacía antes hasta hace unos 10 mil años los humanos tenían que cazar y recolectar todos los días entonces eso ha causado obviamente deforestación pérdida de hábitat y pues los ecosistemas van desapareciendo a medida que los vamos cortando para o arrasando para poder sembrar comida y alimentar más personas entonces otra de las razones es que en este proceso las especies los humanos movemos especies de un lado para otro especies invasoras y estas causan extinciones localizadas y estas extinciones localizadas causan coextinciones y es como una especie de castillo de naipes que se empieza a derrumbar una especie se extingue otra especie se extingue detrás de esa y así la sobreexplotación pues por supuesto como hemos estado no hemos parado de cazar y recolectar hemos seguido pescando de hecho la mayoría de los peces del mundo que se atrapan o un porcentaje altísimo ahora se están cultivando en la acuicultura es pesquería no renovable simple y llanamente los barcos van cogen los atunes o los pescados los procesan se los comen y después vuelven y salen pero no hay reposición de esos de esos animales en la naturaleza y por eso los estamos extinguiendo igualmente pasa con la cacería por ejemplo el 80% de los peces grandes del mar ya desaparecieron ya ya se extinguieron ya no hay como ya ya los perdimos ok muy bien 80% entonces finalmente hace unos 200 años con el descubrimiento de la de los combustibles fósiles pudimos industrializarnos ya una máquina podía hacer el trabajo de mil personas entonces pues las personas les quedó mucho tiempo libre para dedicarse a para dedicarse a hacer sus cosas que son que se yo civilizarse escribir libros esclavizar a otros en fin explotar a otros entonces el descubrimiento de los combustibles fósiles nos permitió prosperar de una manera que no se había visto en el planeta y que ninguna especie había podido digamos lograr porque son de otras características entonces cada vez hay más gente que requiere más energía de manera individual y colectiva entonces eso se los puedo mostrar muy fácil acá en este está en la energía que una persona usa y aquí la cantidad de dinero que gana eso quiere decir que entre más dinero gana una persona más energía consume acá por ejemplo están Estados Unidos Japón Colombia se ve aquí dando unos tumbos pero quiero que pongan atención al desarrollo desde los años 80 de la China la China los chinos consumían muy poca energía individualmente en los años 60 sin embargo desde que se empezaron a industrializar no solo ha aumentado muchísimo la población sino que ha aumentado muchísimo el nivel adquisitivo el poder adquisitivo de las personas en la China y por consiguiente ha aumentado muchísimo el consumo de energía de ellos mismos tanto que hoy por hoy en el año en esta década una persona en la China consume más o menos unas 5 veces más energía que la que consumimos acá en Colombia en promedio ¿cierto? todo esto se debe a la afluencia a cuánto ganan las personas y cuánta energía consume o cuánta energía produce entonces eso ha hecho que el CO2 aumente en la atmósfera de unos 280 partes por millón que había hace unos 150 años y ahora estamos más o menos en 415 partes por millón que es 40% más de lo que había en la era preindustrial y esto es exactamente lo que tiene al planeta en apuros calentándose entonces la complejidad no es gratis una especie no se puede convertir en un ente complejo industrializado sin que haya un costo y ese costo es un costo energético y ese costo energético lo hemos suplido con petróleo y carbón que sacamos artificialmente de la tierra y estamos en un sistema finito y frágil y eso es lo que nos tiene en este momento en la encrucijada en la que estamos en la extinción masiva en la que el planeta está inmersa hoy por hoy muy bien entonces en la actualidad hay otros problemas más graves o otros problemas tan graves principalmente la pérdida de hábitats a gran escala como digamos la remoción de bosques humedales y la sobreexplotación de los océanos donde se captura el alimento silvestre se cree que más o menos un quinto de la población mundial vive directamente de la proteína que se extrae de los océanos y también pues hay explotación maderera y de otra vida salvaje de hecho esta pandemia que estamos sufriendo en este momento es causada por la sobreexplotación del ecosistema los humanos hemos estado consumiendo animales salvajes no solo vacas y terneros y marranos sino que hemos y seguimos consumiendo animales salvajes y ellos tienen virus y esos virus saltan a los humanos en este caso se cree que fue un murciélago que alguien se comió en la china y eso hizo que se disparara esta pandemia o sea que es nuestra culpa directa por consumir y abusar de la naturaleza la que nos tiene en problemas a nosotros mismos muy bien entonces también están las especies invasoras especies que se mueven de un lado para otro por mil razones entonces el peldeón no sé si han oído la historia del peldeón que antes estaba en el pacífico en una tormenta en los años 90 en la florida unos de esos pescados pescitos que estaban atrapados en acuarios fueron liberados al agua al océano y ahora son un problema gravísimo en todo el caribe una especie que no existía en el caribe ahora está ahí es una especie invasora y agresiva y está acabando con las otras especies entonces por culpa nuestra obviamente y finalmente el cambio climático causado por nosotros mismos que es específicamente está específicamente relacionado con nuestro estilo de vida hiper energético más energía consumimos más emisiones ponemos más se caliente el planeta más problemas hay entonces el cambio climático es el más grave de todos los problemas que hay en este momento y es el que arrastra el resto de los ríos en este caso de la extinción masiva muy bien y las otras razones como les estaba diciendo anteriormente son las entidades nuevas la polución que causa describamos esto entidades nuevas entonces como les había dicho lo que es por ejemplo la basura son entidades nuevas para la naturaleza la naturaleza no conocía el plástico hasta que nosotros lo inventamos por ejemplo este es un animalito que es un animal microscópico y se puede ver aquí una fibra de microplástico que ingirió alguien lavó una camiseta todos lavamos ropa todo el tiempo ellas sueltan miles y miles de partículas microscópicas de plástico se llaman microfibras que se van a armar los animales terminan comiendo y estos animalitos se los comen otros más grandecitos otros más grandecitos y en la cadena alimenticia al final ese plástico se empieza a acumular en la cadena alimenticia y terminamos consumiéndolo nosotros ya se sabe que un humano promedio en el planeta dependiendo de donde viva está consumiendo entre 10 y 20 miligramos de plástico al día sin saberlo ya sea por la respiración o en la comida muy bien una microfibra entonces eso pues obviamente es un problema gravísimo esa es una entidad nueva es un ejemplo de una entidad nueva los pesticidas que usamos para la comida son entidades nuevas y eso es lo que está matando los pesticidas en particular lo que está matando por ejemplo las abejitas que todos ya sabemos que hay un problema gravísimo con la polinización porque las abejas se están envenenando con pesticidas y por otras razones también se mueren todas causadas por nosotros y eso está haciendo que no se pueda polinizar la comida y pues si no hay polinizadores como empecé esta conferencia si no hay abejas no hay gente muy bien y hay otras cosas insospechadas que parecen positivas para la naturaleza por ejemplo como las turbinas de viento que producen energía gratis o renovable sin embargo estas aspas se mueven a una velocidad muy alta y los pájaros no logran identificarlas y entonces en donde hay granjas gigantes de estas turbinas también hay masacres de avestos todo el día porque las las aspas los asesinan los matan ok muy bien les voy a mostrar algo acá veamos esto es uno de los grandes problemas en los potreros y en las zonas ganaderas de Antiocho esto es muy cerca a donde yo vivo en el patio de atrás de mi casa yo vivo en el campo y lo que hacen es que los ganaderos fumigan los potreros con unos venenos horribles y ni siquiera tienen la cortesía de llevarse eso para sus casas y tirarlo a la basura sino que lo tiran en la manga y yo pues todo el tiempo me la paso recogiéndole basura a los ganaderos basura tóxica lo cual es pues muy descorazonador pero pues así es la cosa esto causa obviamente muertes de todos de los insectos etcétera etcétera claro entonces yo me pongo mis guentecitos y les recojo la basura y voy y la dispongo como debe ser pero pues imagínense si los campesinos que son los productores de la tierra tratan la tierra como la tratan como serán los citadinos que menos les importa todavía muy bien otra de esas cosas que les voy a mostrar es lo que pasa en básicamente en todas las playas colombianas en todas las playas del mundo realmente humigantes mucho plástico esa es una playa en Moñitos donde la basura se acumula porque no hay nadie quien la limpie el mar está constantemente exportando eso entonces hay nueve millones de toneladas de plástico que se van todos los años a los océanos es una verdadera tragedia en este caso estas son unas algas rojas y este es un costal que parece parece mucho solamente distinto color la mayoría de los animales no distinguen los colores entonces pues una tortuga o cualquier o un pájaro puede venir a morder el costal y a rentrar el plástico y tragárselo pensando que es una alga por ejemplo entonces esa es digamos la gran tragedia de este problema y además el sol está siempre resquebrajando esas partículitas de plástico volviéndolas cada vez más chiquitas y al volverlas más chiquitas pues son ingeridas por los animales más chiquititos los microscópicos y eso termina acumulándose como dije ya en los tejidos de las personas otra cosa digamos horrible que está pasando es con los pájaros estos son los albatos y los albatos para alimentar a los polluelos van y pescan y una vez pescan vienen y le regurgitan la comida pero la mamá no sabe si pescó una candela o una sardina y va y le embute de todas maneras como pueden ver todo tipo de basura a los polluelos y los polluelos mueren de inanición o sea que esta especie está a punto de extinguirse realmente los albatos reales están muy amenazados y es básicamente pues por nuestra acción la basura básicamente hay por ejemplo el investigador lo que está es un nido y de un polluelo está sacando un pedazo de una cuchara de plástico por ejemplo entonces pues todos estos digamos problemas combinados dan como resultado la extinción masiva en la que estamos en este momento ahora hay muchas señales del problema las especies realmente no se pueden adaptar al cambio rápido de los de la temperatura entonces con solamente un grado de temperatura en promedio que ha cambiado la temperatura global en los últimos 100 años las especies no se pueden adaptar entonces la única que les toca es migrar entonces están migrando hacia los polos por ejemplo todas las las especies de peces marinos en el atlántico tropical están migrando hacia los polos y lo mismo sucede con las especies en las montañas que a medida que se van calentando el mundo el planeta las especies van subiendo entonces por ejemplo esto se cae en tierra fría acá estamos a 2500 metros y solamente hace más o menos unos 3 o 4 años empezamos a ver estos pajaritos que son unas garzas que son de tierra caliente pero como aquí ya está digamos más tibia la cosa entonces las garzas ya están llegando a esta región donde no estaban antes y por supuesto otros pájaros otras otras especies de aves que antes sí estaban se han al contrario se han ido subiendo en las montañas tratando de evitar el aumento de la temperatura por ejemplo esta garza que es una garza africana que ya llegó a Colombia desde hace tiempo por diversas razones también está llegando aquí también de tierra caliente pero ahora está llegando aquí y en nuestras quebradas todavía tenemos sabaleticas pero las sabaleticas no están acostumbradas a garzas pescadoras entonces lo que está pasando es que las poblaciones de sabaleticas que habían en las quebradas que no tenían digamos enemigos naturales ahora las garzas extrañas las están extinguiendo ¿ok? o se las están comiendo entonces las respuestas adaptativas de los animales al cambio climático no son suficientes y la naturaleza para la naturaleza esto es un cambio demasiado rápido muy bien pues una de las principales señales de este problema es un estudio se puede comprobar con un estudio de un grupo de investigadores Smith y compañía que calcularon la biomasa terrestre de vertebrados hace unos 10.000 años esto es con datos fósiles obviamente y la del presente y lo que pudieron encontrar es que hace 10.000 años antes de que empezara de que empezáramos a ser agricultores o justo por esos lados la toda la fauna silvestre del planeta toda la fauna silvestre del planeta vertebrados terrestres no estamos contando los peces y otras cosas en el agua solamente los terrestres pesaban más o menos unas 300 millones de toneladas sin embargo hoy las cosas han cambiado mucho ahora ahora este es el peso de todos los vertebrados terrestres sin embargo los animales salvajes solamente son este poquito ok o sea que del 99% que eran del 99.9% que eran los animales silvestres hace unos 10.000 años que poblaban la tierra se ha pasado solamente a un 3% de esas poblaciones originales sin embargo las poblaciones debido a los humanos todo lo que es debido a nosotros somos el peso propio nuestro pesamos muchísimo más que toda la fauna silvestre estas son nuestras vacas nuestros marranos nuestras gallinas por ejemplo las gallinas en todo el mundo todas las gallinas si las pusiéramos en una balanza y todos los vertebrados terrestres salvajes los ponemos en otra pesan mucho menos la vida salvaje esto quiere decir obviamente que la vida salvaje se ha ido extinguiendo se está extinguiendo y eso es lo que está causando o ese es el asunto principal de la extinción si las poblaciones están desapareciendo es una muy clara señal de que algo está pasando muy mal ningún ecosistema de ningún planeta está preparado para una cosa así cierto una especie inteligente que se reproduce tanto y reproduce tanto sus animales que colman el planeta mismo y causan extinciones entonces ¿por qué pasa esto? bueno pues básicamente porque nuestro cerebro evolucionó para solucionar problemas de la edad de piedra somos hombres de la edad de piedra evolucionamos hace unos 100 o 200 mil años donde los problemas eran completamente distintos el mundo todas las cosas eran a corto plazo y el planeta parecía como si fuera infinito y este hombre de la edad de piedra nosotros no sabemos cómo lidiar ni con los problemas ni las dimensiones ni la dimensión de los problemas del mundo moderno que es todo debe ser pensado a largo plazo y el planeta no es infinito sino que es finito entonces eso pues obviamente está causando o mejor dicho ese es el asunto del problema es que son nuestros genes los que predominan son el animal dentro de nosotros nosotros somos animales y somos entidades genéticas entonces esos genes como evolucionaron para resolver problemas de hace 100 mil años no modernos son los que nos tienen en problema como dice el doctor Wilson el problema real con la humanidad es es que tenemos emociones paleolíticas de hombres de piedra instituciones medievales muy claro especialmente con lo que está pasando en esta en esta pandemia las instituciones no han servido realmente mucho nos han abandonado han abandonado y esto es una cosa en todo el mundo y tecnología contra avanzada o sea somos en efecto simios primates con acceso a botones que pueden matar a todo el mundo en una guerra nuclear es una combinación muy peligrosa entonces pues siendo así las cosas la tradición la tradición la cultura y la religión siempre priman sobre la razón y la ciencia o sea de los genes siempre priman sobre nuestra capacidad para razonar porque somos entes genéticos muy bien entonces pues además el modelo económico global está cimentado en un crecimiento infinito dentro de un planeta que es finito y eso no es no es sostenible una cosa no puede crecer más que sus límites ok y el planeta tiene límites es finito desde ningún punto de vista entonces eso puede ser sostenible entonces de uno de estas cosas que encuentran cóndor envenenado en el cañón del Chicamocha están masacrando los delfines en el Amazonas para usarlos como carnada para pescar un pescado de mala calidad que después lo venden muy barato en los mercados en Brasil y en Colombia en el río Amazonas los pescadores en Perú envenenaron a 50 lobos marinos porque percibían que estaban compitiendo con ellos por la comida en fin es una situación sin salida porque parece que los humanos no aceptamos que vivimos en un planeta con 8.7 millones de especies más y creemos que somos los dueños del planeta entonces eso pues es un problema entonces miren por ejemplo esta esta este titular Japón anuncia que volverá a cazar ballenas entonces uno pues pensaría que las ballenas que las ballenas que los pensaría uno entonces que es el gobierno japonés el que está siendo malvado por permitir la pesca de las ballenas de las ballenas pero si leemos el siguiente titular la mayoría de los japoneses apoya la casa de las ballenas entonces pues así no hay problema eso es como cuando es como con política un grupo de personas arrastra a otro simple y llanamente en Bolívar capturan tres traficantes de especies enviadas de extinción los corales están sufriendo laqueos y en fin hay noticias por todas partes le cortan las aletas a los tiburones esta familia por diversión que bonita familia por diversión mató un elefante un elefante que estaba además comiendo en ese momento y se toman un selfie sonriendo eso 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 desdice mucho de esta humanidad y y es posible entonces entender por este lado por qué los animales se están extinguiendo y por qué se van a seguir extinguiendo y por qué van a causar eso mismo va a causar nuestra propia extinción entonces es hora de reconsiderar nuestra cultura o sea los japoneses piensan que comer delfines es parte de su cultura pero pues estamos en otro mundo ya esto no es la esto no es el medioevo hay que actualizar la cultura a una versión más actual y más acorde con el pulso de la época muy bien entonces pues obviamente con la población creciendo a una velocidad a esta velocidad muy fácil mente colmamos en los últimos 150 años colmamos el planeta y eso es el problema que está el principal problema cada día nacen 380 mil personas y mueren 160 mil el balance si lo multiplicamos por 365 que es en un año da 82 millones de personas nuevas todos los años en el mundo en el planeta y eso no es sostenible no es sostenible para nada entonces lo que tenemos que reconocer como dicen por ahí duela que le duela es que aunque sea difícil reconocerlo somos agentes de extinción es lo mismo un humano que un meteorito el meteorito que extinguió los dinosaurios no tiene ninguna diferencia es un agente de extinción con nosotros que ahora somos el agente de extinción nosotros somos el meteorito en este momento muy bien entonces como reflexión pues ninguna especie es una isla todos dependemos unos de otros y es preciso entenderlo para poder evitar que una especie se apodere el planeta completo sin embargo pues eso parece que ya es muy tarde para eso entonces lo que hay es que pensar un poco en el futuro entonces ¿cuál es el futuro? pues esta es la gráfica del aumento de la temperatura en los últimos 120 años 140 años y acá en el año 63 que fue cuando yo nací como se puede ver desde ese año hasta ahora la temperatura solamente a aumentar año tras año es un récord de temperatura entonces pues lo que se nota es una tendencia muy clara de calentamiento que está causando básicamente que tengamos que pensar muy seriamente en el futuro y ya no es solo en el futuro lejano no en el futuro de las otras generaciones sino de nuestra propia generación y de nuestros hijos ok entonces lo que ha pasado en el tiempo en el que yo he estado vivo desde el año 63 hasta ahora es que la temperatura ha aumentado sin pausa lo cual es considerado desde esto lo sabemos desde el año 70 o desde el año 70 y pico y no hemos hecho nada para corregirlo entonces a eso se le llama inacción deliberada o sea que es básicamente como cometer un crimen o como pasar por el lado de un crimen de un crimen que se está cometiendo y voltear la cara y no mirar hacia él ese es el problema entonces la pregunta que siempre me hacen mis estudiantes obvia es pero oye entonces ¿qué vamos a hacer? y la respuesta más honesta que yo siempre les doy obviamente es la verdad y es que honestamente no lo sé porque los dados de la suerte de la humanidad probablemente fueron lanzados hace 10.000 años cuando se inventó la agricultura o peor puede que se hayan lanzado hace 100.000 años cuando desarrollamos o cuando evolucionamos la inteligencia o como especie inteligente entonces eso son unos dados que se tiraron hace mucho tiempo y no sé dónde van a parar pero no sé qué podemos hacer ahora tengo alumnos que me dicen ah profe pero qué tal que los alienígenas estén escondidos detrás de la luna y cuando ahora sí nos tiremos en todo ellos vienen y nos rescatan ok si eso es lo que quieren pensar me parece súper bien pero yo preferiría la ayuda de Chapulín Colorado sin embargo como todos saben hasta Roberto Gómez Bolaños se murió hace poco entonces muy bien mi técnica entonces es en este momento como no no puedo controlar la situación solamente puedo hacer lo que yo como individuo puedo que es poco nada básicamente o muy poco pues es vivir una vida más tranquilo tratar de meditar y no pensar mucho en este problema porque es es un problema muy serio muy pernicio entonces se puede se puede inferir que claramente es el comportamiento humano la fuente de todos nuestros problemas y podría ser el podría ser el de las soluciones nuestro comportamiento o sea la humanidad debería tener la capacidad de crear un problema y resolverlo lo hacemos con mil otras cosas pero en este particular no estamos haciendo nada y no parece que esta ecuación vaya a cambiar seguimos aumentando la población todos los días en unas doscientas mil personas entonces pues en resumen podríamos decir que la humanidad no posee el acervo cultural ni la inteligencia colectiva ni la imaginación suficiente para prever una pesadilla tan grande como lo es una extinción masiva y como no puede nuestro cerebro no puede prever una pesadilla de ese tamaño entonces no pensamos en la solución y eso es lo que nos tiene en la encrucijada actual muy bien entonces hay muchas contradicciones una granja solar en la que cortan un bosque para poner una granja solar no tiene sentido hay muchas cosas que no tienen sentido y siguen sin tener sentido y todo parece que es una jugada una jugarreta de nuestro muy eficiente cerebro redes de pesca de atún matan unas 300 torturas en México una ballena perdió su cola por una red de pesca en el Chocó era un ballenato era una ballena pequeñita perdió su cola murió obviamente y todas son cosas que nosotros hacemos somos culpables de eso un indígena casó un oso de antebómonos para el sustento de su familia los niños aguantando hambre quien lo culpa hay muchas personas estamos presionando mucho el ecosistema y la gente que vive en esa frontera pues tienen que sobrevivir y obviamente suceden tragedias como esta entonces ah bueno todo el problema de las abejas para que redondiemos porque así empecé la conferencia pues en Colombia obviamente se están muriendo también las abejas por culpa de lo mismo pesticidas entonces dice Will Steffen otro biólogo australiano si no estoy mal que dice que la historia ha mostrado que las civilizaciones han surgido se han aferrado a sus valores y luego colapsan por no cambiar esos valores y parece ser que ese es el punto exacto en el que está la humanidad en este momento muy bien entonces pues la reflexión del todo estoy y es irremediablemente extinto por culpa nuestra pero la reflexión con la que los quiero dejar es una de John Martínez Atelier que dice que el desarrollo es insostenible realmente es una contradicción no puede haber las dos cosas a la vez no se puede decir este tipo es un ladrón muy honesto no se puede en la misma frase tampoco entonces se puede decir que haya desarrollo que sea sostenible las dos cosas son contradictorias no es posible seguir perdiendo el tiempo en ese discurso eufórico de que podemos ser sostenibles de que somos sostenibles porque eso es solo una palabra o una intención pero no una realidad lo que se necesita con urgencia es una profunda adaptación a la nueva realidad en la que estamos y esta pandemia nos está demostrando con mucha claridad exactamente ese punto muy bien entonces ¿soy optimista? no ¿soy pesimista? tampoco eso son construcciones del cerebro humano lo que soy es realista yo soy de las personas que no veo el vaso medio lleno tampoco lo veo medio vacío para mí lo que hay son 150 mililitros de agua en un contenedor de borosilicato o de vidrio yo trato de ver las cosas como son no como quisiera que fueran o como esperaría que fueran no soy ni pesimista ni optimista soy realista y eso es digamos que el punto en el que nos tenemos que enfocar en este momento porque sin eso no se puede ah voy a ponerle el traductor a esto que es una frase con la que quiero terminar dice que con cada generación la degradación del medio ambiente es peor cada vez hay más gente cada vez el medio ambiente está más degradado pero cada generación toma esa degradación como la norma yo nací ya en un mundo degradado y para mí ese mundo era como la norma sin embargo obviamente este mundo estaba mucho más intacto antes hace 10 mil años o inclusive una generación atrás y lo mismo pasa a los chicos que ahora nacen piensan que el mundo es así que esa es la cantidad de animales que ha habido siempre y que van a haber y no hay una especie de amnesia generacional se llama síndrome de la línea base cambiante entonces cada generación piensa que es la norma y no actúa pensando que hemos degradado el medio ambiente desde hace mucho tiempo amnesia ambiental generacional lo dice Peter K muy bien entonces la civilización es intrínsecamente insostenible y por eso tiende siempre a colapsar eso lo dice un anónimo eso es todo por esta tarde muchas gracias por favor disculpen los problemas técnicos no es fácil dictar una conferencia para un computador abstracto sin público espero haber hecho lo mejor posible y hasta la próxima muchas gracias 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 gracias